Hola amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, como están, espero que se encuentren, muy bien, el día de hoy estamos aquí contentos, todos emocionados, verdad chicos y chicas Así es, entonces, vamos a hablar todo de un solo Sí, díganme hola, díganme hola No estamos porque está durmiendo el bebé Ajá, por eso mismo Y eso está el bebé Ahí está mi esposa Saludos amigos Para que... Ahí está Luisito, háble, háble mi amor, háble mi chiquito Lo que va a hacer es hacer un gas Ahí está mi chiquito A ver si... Les voy a poder tomar una foto aquí Cabal Miren pues, miren la cámara Todos? Ajá No, pégatela doña Cristina a Manuela Manuela, eso sí Ahí sí Entonces tengo tiempo Esperen, esperen, esperen Ahí está, vaya Entonces, estamos por acá Todos felices y contentos Ya que hoy también es un día muy muy especial para todos Porque pues, es un día muy especial y... ¿Va que sí? Sí ¿Cómo se siente de contento? Sí, todos los días y un mes Ajá, entonces Ahí sí, aquí estamos en el cuarto de mi esposa y Edicita Ajá Ahí están los nombres del dueño de este cuarto Edicita y Dice Ajá, entonces ahí están ellos Aquí estamos todos felices Bueno, muchachas, doña Cristina tiene que decirles algo ahí Algo Que ustedes están cometiendo Todos están metiendo una falta Entonces, Cristina ya se ha dado cuenta Y pues, va a mencionar por nombre quién está metiendo falta y quién no Entonces, vamos a hacer este video para hacerlo aquí públicamente Entonces, ustedes sabrán su conciencia de qué es lo que están haciendo No está haciendo nada No está haciendo nada No está haciendo mala conducta No, no estás levantándole la voz a mi esposa Ay, no sé, estoy dudando Esa es mentira, bueno Estoy dando cuenta Entonces, miren pues Eh, vamos a decirlo así Doña Cristina tiene tres Tres regalitos Para alguien de todo el grupo Entonces, ella es la que va a mencionar el primer nombre, segundo y tercero Entonces, hay entre si soy yo o no O sea, que soy yo, será que soy yo o no Díganme 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 Ajá ¿Será que soy yo o no? Díganme ¿Será que soy yo o no? Lo mismo ¿Qué? Dale ¿Será que soy yo o no? ¿Será que soy yo o no? Yo sí tengo que ser Yo sí tengo que ser Dale ¿Será que soy yo o no? Dale yo ¿Será? Díganme la verdad ¿Será? ¿Será yo o no? Manuela Que no me ilusione ¿Qué? ¿Será? ¿Será que soy yo o no? No soy yo No soy yo ¿Será que soy yo o no? Dale más nena ¿Será que soy yo o no? Díganme No, no sé regalitos Díganme ¿Será que soy yo o no? Ya dije yo o no Ah pues todo ya dijimos Ah pues Le dieron que salse más matina Le dieron que salse más matina No No quiere decir nada Entonces no ganó nada No ganaste nada Vaya pues ya no Ahora ya para allá Bueno entonces Empecemos Espérselo Ah sí Díganme ¿Será que soy yo o no? Díganme Vaya Entonces ahí está mi chulito Bueno entonces Primer punto ¿A quién va a nombrar? Uno Diga ya di un solo Diga un nombre nomás Y después número dos Y número tres Entonces de los tres usted nombre cualquiera Cualquiera Va Uno, dos y tres Y usted dice Uno Cuando dice tres Decimos sorpresa Así suave todos Y ella va a decir el nombre duro Cualquier nombre de esos tres Va Uno Dos Dos y tres Sorpresa 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 dijo ella Sorpresa dijo ella Pero Marlin eliminada o Marlin si le van a dar A Marlin le van a dar A Marlin le van a dar Bueno entonces De la verdad que estoy entonces Dicen que es un obsequio ahí Que es Es mío Este Aquí Le mandó este Ay se va a olvidar ¿No? Búsquenlo Pero este me lo voy a buscar yo porque si no lo van a ver Entonces Espérame Marlin Es de parte de Claudia Ríos De Claudia Ríos Ajá Vaya Va dígale pues ¿Qué le mandó a ti? Pues esa ¿Qué ella lo quiere? No se vale ver Cuidado Se mandó este Se comunicó conmigo pues y Y dijo que Claudia Ríos Claudia Ríos Es de parte de ella entonces Es de parte de ella Entonces No se que va a decirle fue No se darle las gracias La verdad que Dios me la bendiga Donde quiera que estés Gracias ahí por pensar en mí Y por este gran detalle que ha dado Que Dios me la bendiga donde quiera que estés La verdad no me los quedaba Vaya Vaya Fue nerviosa para ver quién Vaya Entonces ahí sí que está muy agradecida Marlin Súper contento Vaya Ah se cuela luz Se quiere ir va No Tomo que sea fly voy a poner Va Ahorita sí contamos todos Y decimos sorpresa Pero así suave Ella tiene que decir el nombre con la voz alta ¿Estamos? No, ahorita todos juntos Ella no va a hablar Todos nosotros Uno, dos, tres Sorpresa Sorpresa Pero suave Ella va a hablar algo durito para decir el nombre Va Uno, dos Hablen todos A lo mejor digan sorpresa ustedes mejor porque se confunden Uno, dos, tres Sorpresa Dice 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 ¿No? Solo que la mitad va a ser pa' edicito Si Entonces yo creo que ¿Dónde vamos a dejar el dinero? Ahorita Ahí Es que lo agarre Toma y después le vamos a lavar las manos Pues porque Ah, sí hay que se lave las manos Sí porque el nenito Sí Si entonces ahí sí que es una bendición Ojalá ahí no lo vayan a tomar a mal eso Sí Simplemente pues porque Toca el nene va Es algo peligroso Ajá Como el dinero pues no solo una persona Es cierto entonces ahí muchísimas gracias Igual la misma, va Sí, la misma, la misma ¿Ya? El nombre y yo la conté Ahí no está, espérese, espérese Yo no me acuerdo ¿Quién se lo dije? Permíteme ¿Soy yo o no soy yo? No, mi reserva Va, Claudia Ríos Va, ahí está ¿Pero el nombre cuánto no hay? 179 Vamos a ver 150, 60, 75 Ahí está Vaya, entonces Ponga la misma cabecera Déselo en la mano Mejor tu mandalo Dice ella, verdad que usted sabe Que es lo que va a comprar Pero me dijo ella Que si usted gusta Comprame a su gallina Me dijo ella Que eso no le hacía mal Me dijo Que le haga asadita Me dijo ella Y usted que te haga Si usted no, no Gusta eso Pues usted sabrá Que comprarle con eso Me dijo ella Pero eso le mandó ella Ahí está Vaya Ahí sí que Bueno, no sé ¿Qué usted le va a decir Ahí? Seguramente Digo gracias a Dios Y a la señora Claudia Ríos Así es, verdad? Ahí por la bendición Que me ha mandado Muchísimas gracias Y que Dios Que se lo multiplique Ahí un abrazo Así es Vaya Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahí mi amiga Por esa donación Hacia mi esposa Y mi hijita Ahí está Miren Él está contento Si ahora le dijeron Muchas gracias Dijeron Vaya Entonces Déjame después de nuevo Otra vez a tanto Ajá Usted diga el nombre Que toca Ajá Uno Sí, el Chepe No da risa Va Uno Dos Y tres Es tema Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Ella me mandó esto, verdad? Pero le doy gracias a ella, verdad? Que me mandó esto, verdad? Que ella me mandó de total Este Son 300 de usted Sía de la madre Y 179 de mi esposa 579 Ajá Entonces Que era Bajira Ahí te doy ya, Cristina Ah, pues yo Le agradezco bastante, verdad? Por este Hermoso detalle Que ella me mandó, verdad? Sigue los detalles Ajá Le agradezco bastante Y Dios me la bendiga Donde quiera que se encuentre, verdad? Yo no lo puedo pagar, verdad? Pero Hay un Dios, verdad? Que todo Todo lo mira Sí, todo lo mira, pues Y gracias por su gran esfuerzo Que ella hace también, verdad? Hacia a mí Que me aprecia, que me aprecia, verdad? Y le agradezco bastante, verdad? Porque Es una gran ayuda Una gran ayuda, pues Es cierto Entonces ahí se lo merece Entonces igual aquí todos estamos contentos Ah, sí Ninguno se enoja Aquí todo Chep, por favor Ya le dio su sorpresita a él Ajá Entonces Hay que estar contentos también Aquí todos estamos contentos No es una broma que hizo él Todos estamos contentos y felices Somos felices De la bendición que le lleva a cada uno del grupo Puede ser a quien sea Pero todos tenemos que estar contentos Porque todos somos como familia Pues todos somos hermanos Es cierto Ah, sí Vaya Solo que cuando Mara ya No Que 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 pensaron que era alguna Una regañada O falta A la vez Así pensaron Que era reunión Ah, ya, ya No Nada que ver Bueno, entonces Nos vamos a despedir Doña Cristina Ajá Entonces nos vamos a despedir Muchas gracias Hasta la próxima Adiós Adiós